Música Nos encontramos en el cruce de las calles Paseo de la Victoria y Morelia donde hace unos minutos sujetos que tripulaban esta camioneta en color blanco trataron de subir a la fuerza a dos mujeres que caminaban por esta zona sin embargo su intento de plagio aparentemente se vio frustrado por agentes de la policía municipal que se percataron de la agresión y los agresores se dieron a la fuga a pie sin que lograran ser detenidos por los patrulleros se encuentra un operativo en la zona para tratar de dar con su paradero sin embargo hasta el momento no ha logrado detener a ninguno de los presuntos responsables Diario TV informó Joel González